Round 1 Ok, estoy aquí Estoy aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tira una varilla? ¿Tira una varilla? Es que es un vladimir, tú sabes lo que... Espérate, espérate No, no, no No, no, no Ahí está, ya, ya, ya Esa es buena, esa es buena No, no, no Sí, sí, sí es buena, sí es buena No, no Sí, sí, es buena, es buena No es buena Esa no Sama, ¿qué estás haciendo? Oye, ya sé qué haré ¿Sama? Mande Habla fuerte Mande Voy a tirar un ulti a bot Y quiero que tú hagas de las tuyas Eh... ¡Ahora! ¡Ahora! Es... ¡No! No está chido No Ok, ok, no, entonces no, regrésate No, no No va, no va No va, no va No va, no va Sama, ¿de qué te ríes? De ti ¿Por qué, Sama? No sé Porque soy mala Soy malvada Si entran, me gritas, ¿ok? Gritas algo así como... Esa es la señal Esa es la señal para que vaya con ulti ¿Oíste, Sama? No ¿Cómo que no? Gracias, Isaac Ahora sí lo viste, Sama No Bueno, parece que Sama no escucha esas frecuencias Entonces va a ser como... Vamos perdiendo, Isaac ¿Cómo puede ser que estés perdiendo? Pues porque Sama regaló 4 kills ya 4 y vamos 0-2 Pero... La regala por adelantado Exacto Ya las tienen compradas Digo... Están preordenadas Están preordenadas Sí, sí, eso, eso, eso ¿Como el rey de Bel Air? Como el rey de Bel Air Oye, no tiene des... No tiene desodorante No tiene desodorante No tiene... No tiene... ¡Ay, el desodorante! Ahí voy yo, ahí voy yo Ahí voy yo ¡Ay, te lo cargas! ¡El desodorante! ¡No! ¡No! Y no le pegué ¡No le pegué ni un básico! ¡Oh! ¡No! ¡Ni un básico le pegué! ¡Oh, no puede ser, you bastard! ¡El desodorante! ¿Qué está haciendo Vayne? ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Voy yo! ¡Arriba por Missy! ¡Buena! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Yo también voy! ¡Misse muere sola! ¡La Missy muere sola! ¡No! ¡Buena! ¡Toma! ¿Cómo es que Missy... ¿Cómo es que Missy murió sola? Tú puedes venir también, si quieres, eh En 20 segundos Y 20 segundos Tal vez Fiora no lo cuente ¡No, no, no! ¡20 segundos! Tal vez Fiora no los cuente Tal vez Fiora debería haber cursado primaria Te iba a decir, igual no fue al Kinder ahí Para comenzar a captar No sé, yo estaba quitando Estaba invisible Bajo torreta Estaba invisible Bajo torre no, no te puedes hacer invisible, mi amigo ¡Sama! ¡Sama! ¡Your bones! ¿Por qué no hiciste la señal? ¡No! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Feel it in your bones! Voy a intentar ¡La amarilla! ¡La amarilla ha salido! ¡In your bones! ¡Ven! 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 Bueno, pero puedes tirar una amarilla Ok ¿Aquí? Sí Y ya entramos Ok Ok Al que quieras Al que quieras de los dos Tuve que sacar la azul ¡Viene por mí! Te dije que te están viendo ¿What? Ya gastó, ya lo gastó Bolsonaro V'jó a mí ¡No lo podré ¡Oh Visual por mí! ¡Bio! ¡Bio! Bueno, buena, bueno gapuro ¡En coronavirus! ¡on los bones! ¡Yon los bones! ¡Sama! ¡Sama! ¡Ayúdame! ¡Por los bones! Por los bones Pon los bones Ya voy, ya voy, ya voy Ven, ven, ven Los bones El mono bones, falso Ahí está Marapaki Ahora vengan por este amigo Vengan por este amigo Vino por este amigo, eh Pues una amarillita Amarillita Corren, corren, corren Una buena, buena Ey, ey, Bane Uy, qué buena Sama, ponme el escudo Anti-hechizos No tengo No eres Morgana ¡Es mía! ¡Iba a explotar! Fue un básico Sama, cúrame No tengo No eres Horak No ¿Quién eres entonces? Leona Leona no sirve Pero La lanza me dio a mí Cuidado, eh Uy, aquí le diste que no veo A Vladimir, pero ese no conviene No es chido Sama, muere, muere como el soporte que eres No, no, no Entonces matamos a ese que flasheó Y a este también ¿A quién más? ¿A quién más vamos a matar? Ven aquí, ven aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡El ulti! ¡El ulti! ¡No! ¡Ay, sí pude! ¿Y reportamos a Sama o qué? Sí, porque dijo nada Bueno, esta vez hemos puesto a Isaac y a Sama en el equipo Bueno, Sama me vendió Se fue con Isaac Pero hemos puesto a Isaac del otro lado para hacerlo más interesante Nos hemos venido junglas los dos Para hacerlo más interesante Más interesante todavía Oh, sí, nena Oye, ¿te ayudaron tus bots? ¿Los de ADD? ¿Los de ADD? ¿Ellos? ¿Por qué? Porque a mí no Me ayudaron bien poquito Pues sí, pues Esa es la ayuda de los bots Lo de los bones Lo usual, lo común La ayuda de los bones ¿What bitches love? No, no, no Yo me acuerdo En tu gameplay de Bolivar Que ibas contra un Lee Sin Y el Lee Sin te corría ¿Cómo que me corría? Pues corría, corría de ti Pues qué más Qué más pensaba Ah, sí, 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 sí O sea, eso Es que Es que Tengo algún Algún que otro término ahí Traviesito Traviesilla Pues también Si quieres Te puedo correr con el Lee Sin ¡Oh! ¡Oh! Los flashes ahí Oye, pues te platico Te comento Que tienes un ¡Oh! ¡Un Andy Go! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes un Andy Garo ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! No, no, no No, no, no No lo alcances Ahí está Te dije que no Uy, uy Muere No, no, no Vienen todos Toma por saco Tu Twister Toma Toma ¡No! ¡No! ¡No, no manches! Te iba a matar ¡Te iba a matar! ¡Ya te iba a matar! Me faltaba un golpe Y te mordía Y te morías Y me mordías ¡Oh! ¡Dammit! El counter Gank ahí, ¿no? Y a ti ¿Cómo te trata la vida, Sam? ¿Quieres un gank? Pues No, gracias ¿No? Uy, está Hiperventilando ahí, Sam Estás 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 Dándole a esta laptop Se me calienta la laptop Mira, nomás le dije eso a Sam Y retrocedió ¿Dónde está, Sam? ¿Puedo una compra? No No es que quiera gankyarte O algo así Sí Híjole Es que me voy a hacer tanky Nomás para ti ¡Pum! ¡No! ¡Twisted! El primer ganky efectivo, bebé Ahora eres mi bebé Es que es tu culpa Te estás robando mi red, ¿verdad? Dehú 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 Cargo de aquí A ver si se va por ti Fuera Te voy a poner un guardaí Cuando menos lo espere ¡Pah! ¡Sasta! No, era para que justo te estaba diciendo Es que eres un mañoso ¡No! ¡Izac! ¡Retrocede! ¡No te atrevas! ¡Yo te repelo! Híjole Yo te repelí a nombre de Timo Es que no dijiste nada después del repelo ¡Oh! ¡No! ¡No! Por nombre de todo el sabo más food del mundo ¡Boom! Es que ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces contra mi Twisted, eh? Tú sabes lo que significa Tienes un Yasuo Obviamente Lo fideas, ¿no? Pues sí Pero eres un bastardo ¡Marapaki! Lo sabía Oh, you know it Oh, damn Oh, ese daño Baby, no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven, mataron! ¡Ven! ¡No! Y te vienes a mi ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué me dejan solo? ¡Pero venga! ¡No! ¿Dónde está mi Queen? ¿Qué hace mi Queen? ¿Por qué no vino mi Queen? ¡Corre, Queen! ¡No! ¡Sálvense, chicos! Ahí está Pero ¿Estás de mil daños después? ¡Batena! Es que ¡Sama! ¡Uy, qué buena! ¡Sama! ¡Sama se puso enfrente ahí para el tornado! Oye, ¿pero por qué Voli está tan roto? ¿Eso no es de Dios? No, no es que ya me compré el gigante cenizo ¿Y eso qué? Que mi W Está muy rota Y luego, pues como no me hacen nada Porque tengo el gigante cenizo Pues una cosa lleva a la otra ¡Y ¡Pum! ¡Drake! ¡God damn it! Justo venía Justo dije Se lo va a estar haciendo Bueno, pues me voy a hacer el El heraldo Adiós Ahí sí, tú solo soy Sí, sí ¡Uf! 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 ¡No puede ser! ¡Uf! ¡No! ¡Por Pich! ¿Qué eres? Pues sí Un poquito ¿Dónde estás Isaac? Si te dijera Tendría que matarte Eso es verdad ¿Dónde estás tú? Si te dijera Me matarías No veo, no veo Yo nomás estoy tirando ahí A ver qué sale ¡No! ¡Al oso no! ¡Al oso! ¡Al oso no! ¡Todo menos el oso! ¡Puera de aquí! ¡Ya! ¡Míralo oso! ¡Míralo oso! ¡Míralo oso! ¡Sigue pelando! ¡Todo menos el oso! ¡Todo menos el oso! Oye, es que mi ADC Tiene mucho miedo Oye ¿Qué es eso? ¡Oh! Saca el dragón Saca el dragón Saca el dragón, Isaac Lo que tienes que hacer ¿A poco no? ¡Sácalo! Aquí está Aquí está Aquí está Ahora sí tengo Smite Ahora ¡Ah! Se me pone en frente Esta cara de Popó Sama ¡Me comió un Yasuo! ¡Ah! Estos son ricos ¡Ah! Muy buena Muy buena esa Pero salgan ¿Por qué no salen? Yasuo se puso a tocar La flauta En base ahí No me gusta Que salgan De la base No No te gusta Que no se salgan De la base Final round Ahora sí ¿Qué te estamos haciendo Isaac? ¡Ah! Espérate Estoy comiendo chile Literal Pues eso Exactamente Ya sé Oye Yo sí Yo sí Dije Bueno pues Y si te llevas Un counter de Yasuo Y luego como que Lo pensaste tú A la misma vez que yo Y Un counter de Yasuo De hecho sí Porque siempre Siempre que hago especiales Siempre que juego Con suscriptores Alguien dice Ah pues Me llevo a Yasuo Y yo Vas a ver que No te voy a decepcionar No Te voy a ganar Yo con tu Con tu campeón Con tu main Te voy a ganar Con tu main Porque Aquí somos bien chidos Re Que te chidos Y he visto todos tus gameplays Re Te chidos Y siempre le doy like Bueno ya Re Sí, sí ¡Étale! Los bizcochos Ven, ven, ven Voy, 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 voy ¿Qué estaba haciendo? Te estaba robando Ajá Pero me lo quedé ¿Y por qué tiene extenuar? ¿Y Jarvan? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie viene? No hombre Yo ya iba Pero pues no Ni cómo No está Yasuo No di BN Ya diviamos Ahí está, mira Aquí está Ven aquí Yasuo Ya diviamos Y ¡Dale, dale, dale! Le doy, le doy, le doy Es lento ya Una Q Es que no tengo Q Que gaste flash Que gaste flash Todos queremos un flash El flash ¡Oh, es mío! Ah, bueno Jarvan gastó el flash ¿Qué onda con este amigo? Me estaba robando blue El desgraciado Me estaba robando blue Sí, sí, sí Y luego Es que uno no simplemente Le roba el blue a Isaac Ajá Me quedé con el blue Y me quedé con su cuerpo aparte Su cuerpo Para mí O sea, ma, tú te quieres quedar Con mi cuerpo Bueno Ok Ya dijo que sí Ya dijo que sí Está grabado Es que no tengo nada De manayo Isaac, mira lo que te tengo aquí Para el counter jungla Calientito ¿Es Jesus no está? No Pues vete a tu línea Y no hay que quitarle Su pobre jungla Al hombre, el otro Si veo Si veo a Warwick En su blue Sí voy a ir por él Pero si no lo veo No voy a ir por él Uy, sí fue por él Pobre hombre Sí fue por él Y lo smiteó Desde antes Espérate Espérate Ay, lo pacheco No No Me lo quedé yo otra vez con la Q Sorry Y le robé el blue yo No tengo ulti Eh, farmea algo Y tengo ulti Vente, vente Vamos a farmear el El grompo El grompy Uy, espérate, espérate Ok, sí, sí Todo sea el grompo Focus Focus al grompo Quieres estar tú por torreta Entra por torreta Focus al grompo Tanqueanos Rápido Es lo único que podemos hacer Es nuestra única esperanza Listo Ya Y lo hizo Sama incluso Tanqueanos torreta Ok, pero espérate Que no los veo ¿Dónde están? Aquí Hello Is that me you looking for? Dale, dale, dale Estoy tanqueándola Estoy tanqueándola Ya me canse Ah, no Sama la está tanqueando Uy, Sama Sama eres manca La estoy tanqueando yo Bien hecho Buen trabajo en equipo No ¿Por qué nadie me avisó Que estaba tanqueando Como 20 torretas? Corre, corre, corre Cuidado con Blitz ¿Por qué me hizo? Me gustaría ser Drake Y farmear campeones Ok Me gustaría ser Drake Y farmear campeones Ser Drake y Josh Drake farmear campeones Sí, sí Drake es Challenger ¿No sabías? No, no Eso no me lo sabía yo Nada más falta Me robas la kill También róbame ya El blue, ¿no? Iba a robar, eh Me vi tentado Vamos, vamos Van por atrás Doble levantón Fierro Parriente Oh, no Nos ven Nos ven Nos ven Entro, entro Fierro Nos ven Híjole Isaac sigue con los KS Este No, no, no Eso no fue KS ¿Qué no viste? Entré con Ulti y todo Yo no Míralo, 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 míralo Míralo Ay, ya es lento Y estas cosas son súper lentísimas Tuyo Me lo dejas, me lo dejas Me lo dejas Dale, dale, pues Uy, 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 qué pro No te lo hubiera dejado Me lo dejas Me lo dejas Este también No, 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 no No Bueno, pues ya Ya, ya, ya Ay, dame, ponme escudo Ponme, cúrame I hate you so much Y ahora yo ¿Por qué intenté ayudarte Hice lo posible? I hate you so much Se me cayó el chile En el teclado I hate you so much I hate you so much Todo es culpa de Sama No manches Alguien se tiene que poner atrás Oye, igual y lo puedo hacer Me lo dejas, me lo dejas Se miente, voy a mí Me lo dejas Pero pégale ¿Qué es esto? Oh, damn No sabía eso O sea, ahora deja Ahora Te lo robé Ahora deja el buffo tirado Para que lo recoja cualquiera Oye, qué OP Yo no leí las notas De este parche ¿Se escapó? Sí, pero viste Ey, ayuda Ayuda ¿Entro o qué? Mira, ulti Ah, muy bien Muy bien Ahí está Adiós Viste lo que bajaste a mí Viste lo que bajaste a mí Mi barrio me respalda Saca el ulti, eh Doble levantón Uy, espérate Pero a Miss Uy, cuidado Cuidado Ah, rajaste Estás rajando Sí Bueno, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¿Listo? ¿Dónde está Miss? Ah, Miss Sí Ok, voy a flashear Y voy a tirar ulti, eh Y luego tú Pero nos van a matar ¿Qué le hace? No, yo tengo mi ulti Ah, mira Ya dijo que no Ya dijo que no Tú sabes que Sama es Ok, va, eh Listo para el fierro ¡Fierro! Vámonos, vámonos Estoy tanqueando Estoy tanqueando Estoy tanqueando Ya no Ya no Corre, Sama Yo te salvaré Yo te salvaré Ay, le estoy preguntando ¿Por qué? Déjame, fue tu idea Tú dijiste Isaac No, fuiste tú No, tú dijiste Pero a Miss Ah, sí Yo te dije Vamos a hacer El doble levantón Sí, sí, sí Pero a Miss A Miss Por la polla Del freyork A Miss Pobrecita Ya no la quiero matar Yo sí ¿Qué creen eres, Sama? Eres desplazado Oye Ya tengo Voy a comprar la nueva Yomo Epa ¿Por qué te quedaste parado? Están esperándolos ustedes Para verme más pro Ok No creo que vengan No tenemos el daño Sí, claro Claro que sí No lo tenemos Mira, mira El doble levantón Doble levantón Isaac, Isaac, Isaac ¿Por qué no atravesó la pared? ¿Tu ulti no tiene ese rango? Ah, no No tiene el ulti Me está hablando morro Crooks ahora mismo Ahí está Doble levantón Oh, no Me están haciendo focus ¿Qué te he helado? ¿Qué te he helado? ¿Qué te he helado? Ah, buen ulti Viene enar Viene enar con su ulti Isaac, sálvate tú Y viene enar con su ulti Y nos destroza a todos Bien hecho, eh Bien hecho Ese levantón me gustó Ese en partida Me fallé Uy, 1300 de una E bajo Guardé ahí Ahora acá Bien, bien, bien ¿Qué hiciste? Ahí está, ahí está Hay que pegarle ¿A quién? Mira, 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 mira Cagaste su ulti Vengan Ven, Andrés Espérate, espérate Ocho segundos para mi ulti No tengo tanto tiempo Lo siento Vamos, vamos Ya entraste No tengo tanto tiempo Yo te salvaré No, no, no No me salvaste No tiraste ulti Yo te salvaré Ay, no le peguen a Genard Pero sí le peguen a mí Dale a Blitz Guard, total Ya pueden ganarle Tira el sube que toma Andy No me dejaron llegar ¿De aquí? Oh, sí ¿No lo podría decir mejor? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay tantos fucking minions Bueno gente, espero que les haya gustado El especial con suscriptores Estas fueron tres partidas muy épicas Con Isaac, TZ y Sama Sama Bin Laden Y pues nada más ¿Hay algo que quieran decir ustedes? 19, 6, 10 Yo les dije que confiaran en la V-Destroyer Yo confié Les dije En V-We-Trust En V-We-Trust, exacto ¿Y tú Sama? ¿Qué tienes que decir además de tus caeces? Tengo hambre Y yo también, eso, eh Yo sí, yo sí le apoyo Entonces Terminando esto Vamos a comer unos tacos Eh, hijos Nada más que estamos como a cuatro horas de todos Ok, pues entonces Después de esto Vamos a encontrarnos en un lugar Y nos comemos unos tacos Eso sí está suave Bueno gente, ya saben que nosotros nos vamos a ir a FK Y que los vemos en el próximo video Adiós Sama, despídete Adiós